Hoy les hablaré sobre la película animada La Sirenita, una película bastante antigua que salió hace más de 33 años. Hoy te diré las verdaderas razones que demuestran que en La Sirenita está todo mal. Como eres un niño y adoras las canciones, los peces de colores ya se han bailando y cantando, pero hay cosas sobre la película que no tienen sentido, y ahora te las enseñaré. Así que bienvenidos a mi canal, te invito a quedarte hasta el final de este video, y sin más que decir empezamos. Ah, me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga 6 razones que demuestran que todo está mal en La Sirenita. El extraño viaje y accidente de Eric. La película comienza con una tormenta, pero la parte rara es porque el barco se hunde. La razón dada en la película es el choque del barco con una roca gigante, pero para que una roca hundiera al barco de Eric, tendría que estar más cerca de la orilla. Las olas movieron la nave en el camino hacia una roca, pero si esa roca está conectada al piso de alguna manera, ¿qué tan cerca estaban de la orilla? Probablemente lo suficiente cerca como para nadar de vuelta. Además, Eric, un príncipe supuestamente importante de una nación sin nombre, y también muy importante en un viaje que sale terriblemente mal. Si analizamos cómo es posible que un príncipe pueda irse al mar durante semanas en un barco en esas condiciones. Los debates sobre Sebastián. Hay muchos debates sobre la especie a la que pertenece el personaje de Sebastián. Se supone que es un cangrejo porque está malhumorado, pero se parece más a una langosta, y muchos así lo creen. También hay un debate sobre de qué parte del mundo es este personaje, debido a su acento, sobre todo a la manera en que canta el clásico Debajo del Mar. En la versión original en inglés, Sebastián habla con acento jamaiquino, mientras que en el doblaje al español, más bien parece cubano. Pero según primeros planos de los productores de La Voz, de Sebastián, debería haber sonado como si el personaje fuese británico. Te imaginarías cómo habría sonado Bajo el Mar, pero con acento británico. El Rey Tritón es el peor padre. Es sobreprotector y bastante metiche con la vida amorosa de su hija favorita Ariel. De hecho, al querer estar tan metido en la vida de ella, descuida bastante al resto de su familia y sus hijas, al grado que apenas si volvemos a verlas durante el resto de la película. Es correcto que un padre tenga favoritismos a ese nivel. Además cuando prohíbe a una joven de 16 años hacer algo, que por supuesto que eso se convertirá de inmediato en lo que más desea hacer. Si él se hubiera relajado y calmado un poco con el problema de Ariel, relacionado con la magia negra, podría haberse evitado. Además, ¿por qué Ariel es la única pelirroja de la familia? ¿Por qué Úrsula es la villana? Al parecer esta villana ha sido tratada injustamente. La ubicamos como una sensual pero aterradora señora pulpo que le quita la voz a una sirena a cambio de un par de piernas. Pero es realmente Úrsula tan malvada como creemos. Recientemente la periodista Catherine Kurzumano realizó un análisis cuyas conclusiones cambiarán nuestra percepción de este personaje. Recordemos que Úrsula propone a Ariel otorgarle el cuerpo de humana para que pueda ir a la superficie durante tres días y a cambio le pide su voz. Pero en caso de lograr conseguir un beso del príncipe Eric, se la devolverá y permanecerá con su cuerpo de humana para siempre. De lo contrario, volverá al océano sin la capacidad de hablar. Si ponemos atención, Úrsula en realidad nos está dando la lección de que la personalidad y la seguridad son mucho más importantes que el cuerpo, al grado de ser suficientes para conquistar a un príncipe. ¿Qué hay de malo en eso? Quizás para un niño pequeño era fácil aceptar que esa gigante y aterradora señora pulpo era muy mala, pero ahora no lo es tanto. Además, el trato fue realizado con todo consentimiento de Ariel. Úrsula está perdonada. El maltratado Flounder Todos sabemos que la mano derecha de Ariel es Flounder, el pez. Él es cauteloso y ocasionalmente puede ser la voz de la razón, que Ariel simplemente no escucha. Flounder sabe ser un buen amigo de Ariel, pero ella ¿cómo lo trata? ¿Ya ves que eres infantil? ¡No lo soy! Sinceramente no muy bien. Ella tiende a burlarse de él llamándolo Gopi y lo presiona para que haga cosas que él no quiere hacer. Y para ser honestos no nos gustaría tener esa clase de amiga. Disney fomentando falsas expectativas Hay quienes confirman que Disney nos ha dado expectativas muy poco realistas sobre los hombres, pues hoy nos hemos dado cuenta que además nos está dando expectativas poco realistas sobre la apariencia femenina. La mayoría de las princesas tienen el pelo bastante natural. Sin embargo, el Ariel, por lo visto, es pura magia porque casi nunca luce despeinado cuando está bajo el agua y se seca instantáneamente cada vez que sale del agua. Incluso su labial también siempre luce impecable debajo del agua. No hay explicación alguna sobre cómo mantiene cabello, rostro y labios perfectos todo el tiempo. Y podríamos seguir dando una y muchas más razones del por qué la película completa está totalmente mal. Y por más antigua que sea, es una de nuestras favoritas. Esperamos que te haya gustado este video. Si el video te gustó te invito a que le des like y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.